Namaste Estamos aquí Como pueden ver Tranquilos Hoy vamos a hacer un video diferente En el que seguramente se van a reir por lo que vamos a hacer Pero nosotros vamos a intentar hacerlo todo lo posible Vamos a hacer un yoga challenge Donde vamos a tratar de limitar unas cuantas posturas Que tenemos preparadas Y bueno, nosotros yoga no hacemos Así que por si acaso, vamos a calentar un poco Jejeje Ya ves como estamos Vale Lo primero que calentamos son los tobis Jejeje Se fue tan picado Si, hay que hacer el procedimiento Esto es para mi profe de educación video Luego el otro tobis Se te olvida de meter para adentro Los bits se escuchó Si, yo si lo escucho Pero estamos entartalados Jejeje En el yoga Le ponen las rodillas Jejeje Jejeje Es que claro, tanto tiempo si no ha sido el deporte Si, yo lo sé Y ahora, para el otro lado Y... Ahora abriendo y cerrando Me acaba de doler por una broma Una po' bonita Oooo, ahora no fue Pero que ahora fue esto ¿Cómo es que es? Ahora, de fuera para adentro No, yo ya veo No creo que la cintura me suena No creo que la cintura me suena Bueno, no diría nada No, 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 no Bueno, yo así que claro también Si me ven que tengo los ojos rojos Que hablo un poco extraño Es que me acaba de dar un ataque de energía Por si me ven Así todo el rato Jejeje Bueno, y a mi no Pero... Por si acaso Entonces, ¿qué vas a decir? Ey, eso me encantaba hacer Me sentía especial Jejeje Jejeje Yo, si una cefalde cante Oh, por si me estas quedando Pero porque me duele el cuello Si no he hecho nada Si No he hecho nada así O si he hecho algo No, es que no lo he dicho Eso fue lo que dice ahora Es que dijiste... Ay, me he ido a baño No Bueno, la primera posición que vamos a hacer es el saludo al sol, que sería algo que sí. ¡Hola! Porque la verdad es eso. Venga, vamos. ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Lo más importante es respirar. El video es como que no puedo respirar acá. El reto máximo. Nada, yo creo que está vale. Está vale, ¿no? O sea, yo no sé mucho de iba, pero yo creo que... Sí, sí, está bien. Está bien. Está bien. Bueno, vamos a intentar esta posición que es un poco fácil. Intente adivinar cuál. ¿Es un ángulo de 90 grados? Las piernas están juntas. Es un ángulo de 90 grados. La cabellita. ¡No, no, no se puede! Pero que no... No sé, a ver, que tú vides de todos los 70 y yo vido de los 70. No se puede. No, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. Bueno, creemos que va a ser más fácil. Esperemos que sí. Vale, a ver. Vamos a imitar totalmente. Yo tengo el pie por delante. Tiro esto aquí. No, es el pie atrás el que va ahí. No, a ver. Sí, el pie... O sea... One... Vale. Bueno, en esta posición ya es una de las que tememos por nuestra salud corporal. Es que no puedo ni agacharme. O sea... ¿Qué me pasa? O sea, si pierdas piernas no puedo agacharme. Ya está, esto lo más yo me lo puedo. A ver, a ver, una pierna va aquí. Tiro, no quiero que mi... Está en tu cabeza. Esta, a ver... Es más sencilla. Pero bueno, hace falta de equilibrio. Y vamos a ver cómo hacemos esto. Venga. Esto yo ya lo he hecho en clase. Así que no es tan imposible. Tengo que colocarte con... No, ahí no va la mano. Ahí sí va, hermano. Ahí no va. Mira, estirate. Pero lánzate un poco. O sea, si tienes que embolsarte... Si me lásas un poco... Tengo miedo. No, que me está reventando. Ahí no van los pies. Es imposible. ¿Cómo quieres que se me resbala entonces? Pon la barra fuerte. Tienes que embolsarte hacia adelante, tío. No te da miedo, yo lo voy a creer en el segundo día. Bueno, vamos con el segundo intento. A ver qué tal va esto. Así. Las manos roban así. Algo de las piernas. Es sin manos. Es que... A ver, cuidado. Venga. Tú no ves dónde están las piernas en la foto. Muchacho. Va más arriba. Pero, ¿qué hago? No, así no. Vale, vale. Suelta tu mano. No. Todavía no. Hay que irte un poco más adelante. Bueno, esta siguiente postura es un poco extraña de ver, pero creo que es fácil. Sí. Vamos a ver. Bueno, no, no, no. Acabo de ver otra cosa. No es fácil. Venga, voy yo primero. Rújense, por favor. Espera, pero te voy a tener los pies. Estás demasiado. Hay que... Pero que te voy a tener los pies. Las plantas pegadas al suelo. Mira eso. Claro. Espera. Mira. Las piernas abiertas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? Vale. Vale. No, no, no. Ya te hubieras quedado ahí. Ok, tío. ¿Me puedes amantar? Pero tú sí te has dado cuenta de que lo que está apoyado son tus piernas y no mis pedazos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dices? Estos son piernas. ¿Qué estás hablando? ¿Esto es su pierna? Esos son manos. Ah, no, son manos. Esos son manos. Descubriendo el cuerpo. Es un pierna. ¿Me puedes? O sea, en plan. Eh, creo que mi teléfono se va a romper. O nada, que no lo puedo. Tienes que tirar ahora las manos y moverte los pies. Yo pensaba que yo era más fácil. Sí, sí, yo también. Esto es un increíble. Bueno, y realmente está probado. Solo que no me enganche los pies. Pero la cosa está a pie. Esto no sé cómo aplicarlo. No puedo preguntarte qué hace. ¿Qué hace? ¿Aquí son las nalgas? A ver. A ver, tienes que cogerme de aquí. Exactamente. Es que yo no tendría que estar haciendo. Pero, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo es posible que una persona llegue ahí? Trata de la asaltar. Al revés, por favor. Venga, vamos. Esto voy a ir. Bueno, me estás tirando a esto. No, me estás tirando a esto. No, me estás tirando a esto. ¿Cómo? Me estás tirando a esto. Vale. Demasiada de esas, me estoy muriendo. Ahí está grabando, ya. Bueno, tenemos un problema. No te han recibido, así que... Problema físico. Ahí ya está. Tenemos un problema físico, porque es que tengo las piernas lo suficientemente largas como eso. ¿Usted cree que yo puedo hacerlo con las piernas que me llegan hasta aquí? Ya. ¿Quiere intentar la verdad? Va. Demasiado un agudo. No, 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 no. No, no. Bueno, viendo que a Dex no lo puede conmigo, pues nos voy a colocar yo de las de nuevo. Y esta posición yo creo que nos está patada. Esta sí, esta sí. Vale, súper fácil. No, no, es así, sí. Y primero, aquí. Levanta las piernas. Aquí. Primero. Ponlo en la posición que quieras y aquí. Pero no es la rodilla, espera. Es la jadilla. Pero no, bajes con la rodilla. Que importante es que me cayera. Porque me cayera yo. Me voy a subir, me voy a subir. Aléjate lo máximo posible. Estamos emocionados. En los tobillos. En los tobillos, ¿vale? Ahí es mejor. Pero casi me puedo poner el 90 grados. Aquí. O sea, ponme el pie. Pieza también. Y ahora, estiro. Ya no. ¡Ah! Tienes que quedarte recta. Ya está, ya está. Es que tienes que ir así. Ya está. No, 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 no está probado. ¡No está probado! Escúchame. Es que estás haciendo el pino así. Tienes que quedarte así. Ya lo sé. Entonces. Pero ayúdame un poco, que no me ayuda. Si te está bichando para adelante. Ya está. No importa, no es un reto. Voy a divertir. Una vez más. Dale. Pero ahí no. Ahí sí que no. Ya lo sé. Por favor. No puedo más. No tengo fuerza desde tu mitad. No, 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 no. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Me estoy liando todo el rato. No puedo, no puedo. Ok, ahora vamos a hacer una A. Una A. Sí, para eso una A. Así que. Yo estoy liando primero los pies antes de las manos. Vale. No se lia. Esto es liativo. Ya que hay que cogerse las manos. Mira, mira, mira. Llegamos. ¡Venga! Ya está. Ya está. Esto es fácil. Ya está. Tenemos un poquísimo. ¿Cómo que no? No puedo. No puedo. Reventado. Chicos, si quieren hacer ejercicio, hagan yoga. Hagan yoga. Hagan yoga. Ahora vamos a intentarlo con las manos primero. Espera, agárrame bien porque te estoy viendo caerte. O a mí. Una. Ya está. Es que era con las manos primero. Mira qué bonito. Ponte rica y rica. Venga. ¿Qué le das? ¿Me le das? Bueno, a ver. Esto es más sencillo, diría yo, pero tenemos que ir haciéndolo a la vez. ¿Vale? Y ir estirándose. ¡Ey! ¡Onda! Era por si tenías la... Bueno, me precibieron la... Pero yo era para la... Está bien, está bien. Venga, venga, ahora en serio. A ver, espera. ¿Cómo estás? Tienes que tener una espalda recta. Yo tengo una espalda recta. Y el culito venado conmigo. ¿Por qué me ríes, tío? ¿Ya está, no? ¿Está bien? No, no te vas de aquí ahora. Aprobada. Voy a volver a mi posesión preferida. Y la que tengo que hacer. Ya sabes. Arqueate más. Yo. Arqueate más que no puedo, o sea. ¿Pero está desayunando? Sí, súper largo, tío. No, no, no. Es en mis hombros, ¿eh? Ah, es verdad. No, no. No, no, ni que nada. ¿Qué? 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 ¿Pero estás alejando de nuevo? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Jajaja. No te quiero, tío. Jajaja. Jajaja. A ver, ¿qué puedo ponerlo? Seriamente, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿De las manos, no? Eh, yo me tengo apoyado a los pies un poco, pero ¿apoya las manos? A ver. Venga, súbeme. ¿Cómo es que venga, súbeme? No puedo, no puedo, no puedo, me rindo. Eh, se me ocurrió otra forma de hacerlo y creo que esta... Sí. Vamos a ver. ¡Frrrm! 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 ¡Frrm! 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 no es tan difícil aqui no? si no puedo levantarme no tengo fuerza me estoy tirando demasiado quieres como guardito abajo? me dije que no pero me dije en este vamos yo abajo vas a hacer te coloqué desde antes no te coloqué desde antes ahi no bueno asi no es pero bueno como que no? esta es la ultima pose es la mas dificil y vamos a cargarnos los papeles si asi que hay que tocar la parte mas no se la voy colocando porque asi colocando asi asi ustedes cuando vean la foto lo van a entender hasta aqui este video esperemos que se hayan reido mucho que hayan aprendido en verdad no porque somos malos profesores de yoga esperamos que ustedes también lo hagan yo voy a esperar sus videos a través de las redes sociales y esperamos que les salga mejor que se diviertan un rato esperamos que les haya gustado denle like, suscribanse y nos vemos en próximos videos ya 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 ya